La pornografía infantil es un delito invisible y difícil de perseguir debido al Internet, por lo que en México hace falta una legislación y personal capacitado para acreditar ese crimen, de acuerdo con la Procuraduría General de la República. Por medio de las redes sociales, foros virtuales y la mensajería instantánea, se cometen delitos sexuales que se deben investigar, dice la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres si trata de personas de la PGR. Para dar respuesta a la pornografía y la explotación sexual infantil en la web, la dependencia creó un área especializada en delitos electrónicos con cinco ministerios públicos, sin embargo, aún es insuficiente porque el personal debe especializarse. De acuerdo a la memoria del evento, herramientas para prevenir la trata y la explotación infantil y juvenil en redes sociales, el reto de investigar delitos cibernéticos es que Internet es un espacio de anonimato. El documento añade que aquellos que se dedican a explotar a niños en redes sociales crean foros que desaparecen tras un tiempo, se conectan desde computadoras no domésticas y enmascaran su dirección IP, que identifica una computadora para no ser detectados. A la fecha, la FEBINTRA para Delitos Electrónicos localizó a 276 niñas, niños y mujeres, pero aún enfrenta dificultades para investigar la pornografía infantil, e incluso se pueden tardar hasta dos años en indagar debido al anonimato y la volatilidad virtuales. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.